El Señor en estos últimos tiempos, que la iglesia, le queja al Señor, que la iglesia hermanos, y que cada uno de ustedes, bajo el llamado divino de Dios, tengan los calzados firmes, tengan autoridad, porque el hombre que está firme en la roca que ha escrito Jesús, va a llevar como puntas de fuego, en las puntas del calzado, y no habrá nadie que lo detenga, y todos los obstáculos salgan pasados en el nombre de Jesucristo. Hay mucha gente que se detiene del camino, por las pruebas, por las dificultades, por los problemas económicos, por los problemas matrimoniales, por los problemas de trabajos, por los problemas de salud, pero apóstol Pablo nos habla, quien nos apantará de este dolor, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni enfermedades, ni tribunaciones, ni hambre, ni frío, nadie nos apantará. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya de la santidad y el temor a Dios porque es hermoso cuando una iglesia deja entender cuando un hombre o una mujer deja entender ¿quién es Jesús? Jesús, nuestro líder nuestro Señor a nadie se comparará sobre la paz del diálogo hizo tantos milanos ha transformado nuestras vidas ha transformado muchos hombres ha transformado hogares lo mismo ha transformado por el poder del Espíritu de Dios porque no es el hombre que transforma al hombre sino el poder de la palabra el poder del Espíritu de Dios y cuando Dios mira un hombre que camina en la integridad un hombre que camina bajo los fundamentos de la palabra Dios empieza a revestirlo y lo primero que pone en ese hombre es amor y el amor trae firmeza en el caminante del Evangelio de eso es que tenemos que llenarnos para mantener los calzados o los zapatos de fuego venga lo que venga fácilmente no soltarás lo que Dios te ha entregado venga lo que venga la iglesia que ha traído en el Salvador siempre estará firme en el camino del Señor hay muchos que quieran retroceder quieren dejar la palabra de Dios quieren dejar esa autoridad que Dios me ha delegado la iglesia que Dios me ha dado para cambiar por lo que el diablo está ofreciendo hoy a muchos hombres la falta de confianza en Dios la falta de fe muchos van perdiendo la fe muchos van perdiendo el amor hacia Dios y porque se enfría el amor a Dios por la saquera espiritual por el orgullo y la arrepentía que le viene al pueblo del Señor gloria a Dios para siempre gloria a Dios para siempre gloria a Dios para siempre aleluya lamentablemente hoy vivimos de muchos de muchas tradiciones huecas y vacías y baratas que nunca llegará a comparar la herencia incorruptible que Dios tiene para la iglesia cuando hay un hombre de Dios que ha sido llamado en todo tiempo hace que sus pies estén firme en el camino del Señor si en un momento quizás fueron tempestades quizás fueron pruebas está escogiendo dile Señor perfecciona esta casquera porque aún no al caminar he encontrado muchos obstáculos para tu Señor en Teresa mi Santa para también el derecho en el camino tuyo aleluya vamos a ser amasado es importante es importante revestirnos porque hoy muchos se dicen ser apóstoles y profetas y maestros y evangelistas pero sus puestos son muertos pero sus obras son muertas solamente lo que han hecho es buscar un título en una universidad en un instituto pero quiero decirte que esos títulos el diablo no le hace caso Dios el Espíritu Santo el diablo va a hacer caso y va a salir corriendo cuando hay un hombre que ya está lleno del conocimiento y la autoridad de Dios que está con esos zapatos de fuego amén hermanos porque no cualquiera va a echar fuera de Molins no un hombre que cabina chueco no un hombre conformista no un hombre rebelde no un hombre fornicado ni adúltero Dios te va a respetar cuando está revestido de las hermanduras de Dios del presco del evangelio y eso es lo que quiere Dios en estos últimos tiempos que haya un hombre sin que les que esté en caminar nos vive en el camino del Señor firmes en el camino de Dios que no te quites esos calzados de la fe del amor del temor de la santidad de la obediencia porque eso hará que esté firme en el Señor y por qué este nombre de zapatos de fuego porque todo lo que encontraras en tu camino será quitado del nombre de Jesucristo el Espíritu Santo meterá cartera a todo lo que hay que en tu caminar la firmeza de la palabra la pureza de la palabra tiene que estar grabando en tu corazón tienes que vivir la palabra en tu tiempo hermanos tienes que vivir para alcanzar una madurez espiritual porque Dios no quiere niños ni un vito gente incapacitada Dios quiere gente preparada para que vaya al campo de batalla Dios quiere gente cimentada en los frutos del Espíritu dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 versos 14 están pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia ahí está la palabra de Efesios capítulo 6 capítulo 6 dice están pues firmes ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzar los pies con el puesto del evangelio de la paz para que tú tengas paz que necesitas tener el amor ser justos todo hombre que tiene amor tiene paz tiene alegría tiene gozo hay esperanza para el hombre que tiene paz tiene paciencia amén hermanos y con paciencia va caminando con paciencia va llegando con paciencia va madurando con paciencia va alcanzando los tesoros escondidos que Dios tiene para la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos Dios quiere una iglesia madura una iglesia de fe una iglesia que nos suelte la palabra